Ahora sí nos conectamos hasta ahora con Sander Arteaga desde la vía Perimetral. Uy, qué hermoso se ve. Esa es la Ciénaga de la Virgen. Qué espectáculo, qué espectáculo esto. Yair, Paola, Teledividentes, muy pero muy buenos días. Bendiciones a cada una de las personas que se encuentran conectadas a través del 115 de Tigo y todas nuestras plataformas digitales como también nuestra aplicación. Esto, así como tú lo has dicho, Yair, esto es una belleza natural. Esto, estoy acá desde la vía Perimetral, más exactamente desde el barrio La María, sector Los Corales, porque hoy en día sigue siendo, noticia, la vía Perimetral. Una vía pensada con el fin de descongestionar las vías de la ciudad de Cartagena y acortar los tiempos hacia el sector de Crespo o acá, inmediaciones del aeropuerto Rafael Núñez. Pero, ¿por qué me vine desde acá? Porque yo, Sander Arteaga, estoy haciéndole seguimiento a los potenciales que tiene la ciudad de Cartagena, contando historias, estas historias que de pronto están ocultadas u olvidadas en la memoria de las personas, de los propios cartageneros, pues aquí estoy para llevársela a su casa con el fin de potencializar, visibilizar y que el cartagenero se pueda apropiar de todas estas riquezas que tiene. La vía Perimetral fue pensada con ese fin. Acá, pues, ha habido mucha estigmatización con relación a la vía, que hay mucha violencia, que atracan, que esto, que lo otro. Sin embargo, detrás de cada una de estas situaciones se tienen historias de vida, historia de gente que quiere salir adelante, historia que le ha metido el pecho a todo este sector armonizándolo, porque así como ustedes ven ahora que acá les estoy mostrando estas imágenes, que es esto, lo tiene así la propia comunidad. Son zonas olvidadas, olvidadas por los diferentes gobiernos de turno y que le ha tocado a la propia comunidad sacar, embellecer y mostrar esto bonito, así como lo tienen acá. Y para conocer un poco más acerca de esta vía, me acompaña el señor Felipe Fuente, quien es un líder, es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La María Sector Los Corales y quien nos va a dar un poco más detalles cómo ha hecho para que este sector esté así de embellecido. Señor Felipe Fuente, bienvenido a nuestro programa hoy en día de Canal Cartagena. Cuéntenos, ¿cómo ha hecho usted para sostener o para que usted apropiara la comunidad acá de La María Sector Los Corales con este sector de acá de La Perimetral? Bueno, sí, la verdad que esto no ha sido fácil, pero gracias a Dios se ha conseguido. que la comunidad se empodere de su sitio, porque la verdad es que este es un sitio que quedó, cuando se hizo su construcción en el 2006, ella quedó totalmente abandonada y fue escogida por algunas personas que en realidad no tenían sentido de pertenencia, pero gracias a Dios ya esto está dando una evolución positivamente para todas las personas que hoy transitan la vía perimetral y tienen los sitios que nosotros tenemos aquí, que se están utilizando para una buena acción de nuestra comunidad, o sea, que se hagan deportes, que se hagan madrugales a la salud, tenemos aquí, tenemos muchas cosas. Ahora mismo estamos implementando una cancha nosotros mismos aquí, porque estamos pidiéndole la colaboración al gobierno distrital, a la alcaldía local y estamos esperando en que ellos vengan y nos colaboren y nos ayuden para que sea mejor el trabajo, porque realmente nosotros hemos hecho, si tú ves ese muelle, aquí quedaron a ser tres muelles, no lo han hecho, el canal paralelo no se ha hecho. No estoy hablando de esta administración, de todas las administraciones desde que se hizo los 3.5 kilómetros de la vía perimetral, que son 14 que están pronosticados hasta el pozón, no le han hecho absolutamente más a esta área, absolutamente nada. Lo que se lo han hecho, se lo han hecho particulares. Si usted ve unas canchas de aquel lado, Isa, cuando metió los cables, se comprometió con los líderes de esa zona que iba a hacerle unas canchas, hizo unas canchas, pero el distrito como tal todavía no ha hecho una invención real en lo que es en este parque lineal que es de 3.5 kilómetros, muy importante para las personas que vivimos alrededor, porque ya la vía perimetral anteriormente, como lo dijo usted, la tenía estigmatizada, ya la vía perimetral es una vía muy importante para la ciudad de Cartagena. ¿Por qué? Porque es un desembotellamiento que tiene la ciudad. Si usted mira cómo pasan los autos por aquí, aquí ya no era lo que sucedió y que al principio que de pronto algunos jóvenes malintencionados llegaban y cogían una moto, lo atracaban, ya no, ya aquí la vía perimetral se puede pasar por la vía perimetral. Más, queremos que pronto terminen el resto de los 14 kilómetros de la vía perimetral porque es una importancia para la ciudad de Cartagena, es una vía rápida. Bien, precisamente por eso. Bueno, antes de que continuemos hablando de la vía y de la extensión que tiene esta importante vía de la ciudad de Cartagena, allá en el fondo, en el muelle, se veía un machete. No vayan a creer que ese machete estaba ahí porque nos íbamos, nos vamos a defender de cualquier... No, 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 no. Ese machete es la herramienta que utiliza el señor Felipe Fuentes para mantener este espacio así, limpio, libre de cualquier tipo de maleza que de pronto vaya a ocasionarle algún tipo de, digamos, de... Bueno, esa maleza que de pronto hace ver fea las cosas. Entonces, Felipe, ¿cada cuánto usted viene y le hace mantenimiento a este sector? Bueno, la verdad es que esto es un día a día. El día que yo no llevo acá a la vía perimetral a los otros amigos, Lucho, que es el coordinador ambiental de nuestra Junta de Acción Comunal, nos dicen, ay, ¿qué le pasó? Ya la gente se preocupa cuando el día que no nos ven aquí ya con el machete y él con las botas y otro machete porque él también usa su machete porque empezamos a ramajear los árboles. Porque lo que pasa es que nosotros tenemos que estar pendiente que estos árboles, los mangles que están aquí, cuando se siembran a un debido tiempo el peso los tumban. Entonces nosotros tenemos que estar ramajeándolo y organizándolo para que no sea utilizado por personas que no deben utilizarlo para esconderse y muchas cosas. Por eso es que usted lo ve aquí bien ramajeadito a una altura que cualquier persona puede pasar por debajo de ellos. Pero hay una sombra muy elegante que ya aquí, esto en la tarde, pues llega mucha gente que quiere pasar un rato aquí ya en la vía perimetral. Muchas personas llegan a tomarse fotos de ahí del muellecito ese que tú llegas. Pues esto ya es un espectáculo y ojalá Dios quiera y el distrito de Cartagena ponga más atención a esta área para terminar, apoyar a recuperarla. Porque en realidad esto bien recuperadito. Mira, esta ciénega puede ser para la comunidad. Un malecón. Un malecón. Es que esto es un malecón. Esto cuando lo hicieron, lo hicieron web para una vista a la ciénega y fuera sostenible y sustentable para las personas que viven aquí alrededor. Tuvieran su práctica de canotaje, de muchas cosas aquí en estas comunidades. Pero realmente que esa fue la idea de hacer, cuando se hizo la vía perimetral, ¿para qué? Para proteger la ciénega y la virgen para que no siguiera siendo invadida. Y hay una vía rápida para que descongestionara la ciudad de Cartagena. Se tenían que hacer unos muelles, no se han hecho los muelles. Un canal paralelo todavía no los han hecho, pero esperanzado de que los hagan antes que terminen de invadir los 3.5 kilómetros donde iban los muelles de la vía perimetral. Y es que miren, acá le estoy mostrando este pasaje lleno de árboles. Estos son mangles, ¿cierto, señor Felipe? Sí, este es mangles, todos estos mangles que están aquí y tenemos algunos árboles frutales, pero la mayoría es mangles. Sí, el 99% es mangles lo que tenemos aquí. Y si ustedes vieran lo que estoy sintiendo yo en estos momentos, es como, es un ambiente saludable, no se siente esa temperatura fuerte. Estos mangles ayudan a mitigar el calor, ¿no? Sí, esto mitiga mucho el calor. Pero tenemos que estar muy pendientes porque hay algunos que cuando pesan mucho se los lleva la brisa y no los parte. Entonces, por eso es que tenemos que ramajearlo por esa razón, para tenerlo bien, así como ustedes lo ven, bien bonito, bien organizado, pero eso es un trabajo de día a día. Miramos, nosotros tenemos unas medidas que ya tenemos para que él no coja mucho peso, porque así como usted ve que ese se dobla, se lo trae y no los parte, entonces nos perdemos la sombra. Entonces, tenemos que tener un mantenimiento de este manglar que tenemos aquí. Señor Felipe, bueno, y así como usted, la Junta de Acción Comunal del Gares Barrio, La María Sector, Los Corales, porque la Perimetral comprende varios barrios, ¿cierto?, de la ciudad de Cartagena. Ustedes han unido esfuerzo con las otras juntas de acción comunal para que entre todos este espacio se mantenga así de bonito. Bueno, la verdad es que ya una Junta de Acción Comunal de aquí, de los 3.5 kilómetros, se han vinculado y ya están haciendo también el trabajo que estamos haciendo aquí. Tenemos unos pequeños inconvenientes aquí con el EPA, pero yo sé que eso es inconveniente, ellos lo van a entender, porque yo les he dicho que busquen los planos y miren cómo quedaron los 3.5 kilómetros cuando fue construidos, porque ellos aducen que en el Pedralga, donde está el mirador, el mangle que salga, y eso hay que hacerle mantenimiento porque esa es la vista a la Siene Gravire, que a la Siene Gravire no se le podía tapar la vista. Sí, tanto así de que yo fui una de las personas que en su momento me opuse a que hicieran el colegio Jorge Ectel y el otro colegio. No porque no quiero que haya en colegio, yo quisiera que hubieran muchos colegios aquí en la ciudad de Cartagena para que la educación de nuestros niños, sino que en el área de San Dicieron esos colegios, es por donde va el otro carril de los 3.5 kilómetros de la vía perimetral a el momento, porque la vía perimetral está programada para 14 kilómetros, apenas es el inicio que está aquí de la vía perimetral. 3.5 kilómetros de 14 kilómetros que comprende la totalidad de la vía perimetral, eso sería un tramo de vía bastante importante para la ciudad y que entre otras cosas mejoraría visiblemente la movilidad de la ciudad de Cartagena, que por donde usted se meta es un caos por donde se meta. Totalmente, porque esta llegaría allá al rompoy que está allá en la salida, allá en el pozón, a la colorilleta que está allá en el pozón, saldría la vía perimetral, o sea que descongestionaría bastante la ciudad de Cartagena y estos son los proyectos macro que se deben hacer aquí. Aquí hay un plan parcial que no se ha iniciado, porque este es un parque distrital ciénega de la Virgen, que contempla la popa y toda la ciénega a su alrededor, toda la ciénega a su alrededor. Entonces, hay muchas personas que desconocen eso. De pronto dicen, no, que estos son humedales, que son... No, 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 esto era ciénega. Ya, muchas personas que en realidad en su momento, por falta de una vivienda, pues, construyeron alrededor, pero ya la vía perimetral, lo que se hizo en los 3.5 kilómetros, ha ayudado y ha protegido bastante la ciénega a la Virgen. Y si se sigue haciendo la vía perimetral, lo más pronto posible, se terminan 14 kilómetros de la vía perimetral, va a proteger más la ciénega a la Virgen. Y eso hay que hacerlo urgentemente. Y el dragado de la ciénega a la virgen, porque la ciénega se nos está secando. Exacto, exactamente. Antes de que iniciáramos la transmisión, el señor Felipe me decía que hacía mucho tiempo no se le había realizado un dragado acá a la ciénega a la Virgen. Y lo voy a pedir acá a nuestro camarógrafo Yaismel, iba a decir camarón, bueno, camarógrafo Yaismel, para que señale, allá donde están las ABCB, cómo está el sedimento. Es decir, esto debido a la falta de dragado que eso. Pero entonces, señor Felipe, ¿hace cuánto no se le hace un dragado a esta parte, a la ciénega de la Virgen? La verdad es que lamentablemente les puedo decir que nunca se lo han hecho. Un dragado a la ciénega de la Virgen. La pobre ciénega de la Virgen ya lo que tiene de agua en alguna parte, 20 centímetros, 30 centímetros, 50 centímetros. Se está secando. Se está secando la ciénega de la Virgen delante de los ojos de todos los ambientalistas de Cartagena y Colombia. Porque aquí han venido el agrónomo, los ambientalistas, los que tú quieres, y hemos paseado la ciénega de la Virgen y yo les mostré, mire, vea esto. Aquí andan los señores de los botes que están aquí, porque ya ellos conocen los caminitos. Es decir, que ya, digamos, en unos dos años ya no van a poder navegar los pescadores. Totalmente, porque ya esto se está secando. La ciénega, ustedes ven el espejito de agua aquí, pero esto no funciona. Uno se puede ir a esas islas a pie, tranquilito, sin ningún problema. Entonces, yo desde hace años, y muchos compañeros más, Niano Morales, otro señor, Benjamín, Luna, han estado desde hace rato en esta lucha a ver que la ciénega de la Virgen se está secando, porque el vivir de nosotros es aquí, alrededor de la ciénega de la Virgen. Diario, de las cuatro y media, estoy aquí viendo todo el ecosistema este, porque me gusta, porque es un paisaje muy lindo que no nos lo debemos perder nosotros los cartageneros, más los que vivimos por aquí. Por eso me estoy dando la tarea y que Dios me siga protegiendo para seguir en esta lucha, para que esta área sea recuperada en su totalidad. Señor Felipe, mire, yo acá voy a mirar rápidamente, tenemos unos comentarios positivos acerca de la ciénega de la Virgen. Dice, acá nos mandan que Dios nos bendiga, señor Jefferson, a usted también. Felipe Pirela dice, buen día, Paola Yair, y por supuesto, Sander, Felipe. Buenos días, bendiciones. Bueno, y acá tenemos uno. Dice, la señora Mave Montoya dice, felicitaciones a los hombres por querer y tener limpio un parquecito para distracción de familias. Eso es pertenecer a su terruño. Muchas bendiciones. Así, de vista hermosa, qué conocimiento de su cartagena. Lo están diciendo, señor Felipe, que lo felicitan ustedes. Acá también dice, excelentes trabajos de reportería Sander. Gracias, Felipe Pirela, mostrándonos parajes recónditos de Cartagena y evidenciando personajes impensables y de otro cuño, que suplan el abandonado oficial. Felicitaciones. Felicitaciones al joven periodista y también a ustedes, señor Felipe. Como ve, esta labor que usted está haciendo, es bueno que se visibilice para que de esa manera los demás líderes también se apropien de sus zonas, ¿no? Sí, es la realidad y es lo que se viene luchando que ya se dé la estigmatización de la vía perimetral, la Sina de la Vierca. Aquí hay muchas cosas bonitas. Hay un potencial grande aquí. Por eso el día 2 de este mes que viene, nosotros, todos los vecinos que vivimos aquí, vamos a hacer un festival gastronómico, que todas las ventas de comida que hayan dentro del sector van a venir aquí a esta zona a venderle a todos los vecinos de aquí del barrio La María, del sector Los Corales y transeúntes que quieran ese día disfrutar de un almuerzo, de un desayuno. Vamos a estar aquí todo el día, ese 2, el día 2 del mes que viene, que es domingo, desde temprano vamos a estar aquí. Todos los vecinos que tengan ventas de diferentes clases de gastronomía, pescado, pamondongo, arroz de pollo, de marisco, todo va a haber aquí alrededor de los corales aquí en el parque lineal vía perimetral. Impensable, o sea, impensable estar acá. Hace mucho tiempo, pues, las personas, a raíz de la estigmatización que existe alrededor de los barrios que están incluso, en cierta ocasión, pues, nuestro mandatario, el alcalde local, William Dow, llamó de barrios tenebrosos, pero no hay ninguna tiniebla, no hay que temer, porque acá hay gente buena, acá hay gente trabajadora, acá hay gente que se esmera porque esto, este sector se potencialice y que acá también lleguen los turistas, porque el turismo no puede ser solamente el centro histórico de la ciudad, sino también toda esta parte de la ciudad, ¿no, señor Felipe? Y de esa manera, pues, también aporta a la economía de estas personas que viven acá. Totalmente. Este es un área directamente que puede ser utilizado por todos los turistas locales y extranjeros, y así, las personas que viven aquí alrededor pueden tener, hay un sustento, pueden ganarse un diario vivir aquí en esta ciénega, pero esta ciénega ya es, sí se puede venir aquí al parque lineal a la Ciénega La Virgen, porque ya esto no era como decía, la Ciénega La Virgen alrededor de la vía perimetral es algo, vive mucha gente buena y los buenos somos más y estamos luchando porque aquí, en este, el distrito de Cartagena a las autoridades distritales locales y de toda Colombia sepan de que aquí tenemos una ciénega muy grande que puede ser observada pasar unos ratos muy elegantes y muchas personas ganarse sustento de aquí, de esta Ciénega La Virgen. Bien, yo le voy a pedir a Yaismel que muestre este hermoso panorama, miren esto, el resplandeciente sol en esta olvidada Ciénega de La Virgen ubicada en una sola perimetral de la ciudad de Cartagena. Con esta hermosa vista, Yair, Paula, Televidente, yo me despido pero en contados minutos yo estaré nuevamente en otro punto de la ciudad de Cartagena visibilizando otra problemática que afrontan unos padres de familia pero ya más adelante les estaré comentando siendo las 7.50 de la mañana con esta hermosa vista yo me despido, Televidente, espero que sigan ustedes conectados a través del 115 de Tigo y así mismo en todas nuestras plataformas digitales y así mismo en nuestra aplicación Señor Felipe, muchísimas gracias por atender el llamado del canal Cartagena y de nuestro programa matutino hoy en día. Gracias a ustedes que siempre han estado muy pendientes a la evolución que hemos tenido aquí en este área de la vía perimetral de la Ciudad de La Virgen y estoy contento y alegre porque realmente ustedes están haciendo una labor muy importante para esta Ciudad de La Virgen y para esta vía perimetral que muy bien lo necesita que ya no lo veamos con ojos malos sino con ojos buenos porque aquí hay muchas cosas que dar esta Ciudad de La Virgen tiene muchas cosas importantes para todo el país colombiano que dar no digo para la ciudad de Cartagena porque para todos los colombianos que vengamos que aquí tenemos la Ciudad de La Virgen en nuestro parque distrital tiene a la Virgen Bien esa es la información que tengo en estos momentos desde acá desde la vía perimetral más exactamente en el barrio La María sector Los Corales invitando a que todos los cartageneros nos apropiemos de estos espacios porque son y fueron construidos fueron diseñados y construidos para nosotros así que ojalá y llegue algún gobierno y ponga nuevamente los ojos acá y termine este importante proyecto que conectará barrios como el Pozón y de hecho pues esto va conectado con la nota que hicimos en la balsa del nuevo paraíso sector Pantano de Vargas esto se conecta pues porque igual esto mejoraría también la movilidad de esta caótica de las vías caóticas de nuestra ciudad de Cartagena entonces ojalá y algún día se ha construido los 14.5 kilómetros que comprende esta importante vía de la ciudad de Cartagena y ahí Paola televidentes un abrazo nos vemos en contados minutos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!